hola amigos y amigas de youtube bienvenidos a nuestro canal camioneros virtuales aunque hoy no se va a tratar de camiones gente bienvenidos a camioneros virtuales saben que siempre son bienvenidos así que bueno amigos perdonen que no estamos muy activos pero como ya sabrán algunos me enferme aparte de eso hay que trabajar aparte de eso está complicada la situación pero está más activo papá está más activo así que bueno amigos esto no trata sobre camiones pero igual me gusta compartir de todo con ustedes y bueno esto es algo que me gusta mucho desde a ver qué año yo creo que el año 2013 era que nos divertimos jugando esta clase de juegos y pues bueno les digo que hice un pack una compilación ahí de lo que más me gustan y entre ellos tenemos al life uno tenemos de ellos decir 1.3 contra el strike 1.6 y condición 0 que es mi favorito no sé por qué la mayoría de gente no le gusta el condición 0 por la verdad me gusta mucho el realismo de los boots etcétera me gusta bastante la verdad es decir que es mi favorito tengo el global offensive pero la verdad no mucho me llama la atención prefiero la clasicada papá así que bueno arranquemos bueno gente la verdad que ya saben que no se puede decir mucho de estos temas acá entonces en la descripción de este vídeo les dejaré un link adicional en el cual podrán encontrar el pack de balt de los juegos de balt que son estos y ya les mencioné al life day of defeat contra el strike 1.6 y contra el strike condición 0 ok yo mismo realicé todo eso y le active el servidor dedicado ok para que puedan quedar en su servidor dedicado para jugar con amigos ya ya sean la más que todo en la porque para internet es un tema más complicado perdón un tema más complicado para la realización del mismo para que pueda aparecer su servidor en línea pero normalmente con eso pueden jugar en la versión lan más adelante estaré haciendo una vez que otras pruebas si puedo este mismo día esta misma noche sólo que no tengo gente que me pueda apoyar para poder hacerla pero bueno ya veremos qué pasa y luego vamos a probar los jueguitos uno a uno para ver qué funcionan y eso será todo así que arranquemos con half life a ver en media vida ahí estamos ok podemos crear un servidor como buscar nuestro mapa el que sea obviamente no hay nadie más así que vamos a estar solos porque si me pongo a ver la introducción del juego y todo eso va a tardar demasiado no quiero una vista a grandes rasgos por decirlo así mira pero mira ese potencial papá jugar esta clase de juego me da mucha nostalgia la verdad que cuando jugamos para serles sinceros ese tiempo yo trabajaba en un café internet atendiendo reparando computadoras entonces me da mucha nostalgia ver este juego muy bueno y antes de trabajar en ese café internet ya lo había jugado con otros amigos en otro café internet en ese tiempo los cafés internet estaba muy de moda hoy día por cierto los celulares lo hacen todo y después de la pandemia prácticamente café internet se van convirtiendo en historia siempre hay uno que otro pero ya son muy contados la verdad así que bueno gente ahí tenemos al life one bueno vamos a tener que poner nuevo juego para que vean que está completo y no simplemente es para el online verdad así que bueno fácil jugar ya luego al df4 de la mañana la temperatura del exterior es de 34 grados creo que con eso tuvimos más de suficiente de halve life ahora vamos con day of the feet day of the feet ahí lo tenemos espero que lo pueda visualizar ahí estamos bien aquí pueden cambiar cambiar partidas cambiar de juego ya o sea que aquí está el counter strike 1.6 condition 0 y half life ok en cualquiera de los tres pueden hacer el cambio bueno condition 0 no se vamos a ver aquí les vamos a dar nueva partida y empezar ok si ustedes no juegan en lan me tome el tiempo para poder agregar los respectivos boots necesarios que este es el Sturmboot 1.7 si no se ve mal vamos a verinson si comiendo esto ya esta salida y dice cuando uno empieza en barato No me aparece el mensaje de los boots, dejen checar las opciones, opciones, clave, ahí están los boots, F1 y F2, ok, vamos a ver unos cuantos, no, no, no está funcionando, bueno, de acuerdo, bueno, desgraciadamente no se me activaron los boots, porque tenía la versión 1.3 y lo actualicé a la 4 me parece, entonces se desactivaron los boots, pero como ya está el archivo en la descripción, de momento no puedo corregirlos, les dejaré un link adicional por si ustedes quieren agregar los boots a este tipo de juego, de acuerdo, bien, ahora vamos con el 1.6 de Counter-Striker, ok, aquí están los juegos extras, no, donde pueden cambiar a los mismos que estamos viendo, y luego vamos a nueva partida, vamos a darles una pruebita rápida, este es uno de los retos que más siempre me ha gustado, que siempre me ha gustado en el CS Ciegue, en el Ciegue, porque la verdad es un gran reto, siempre me ha gustado de 12 a 15 enemigos, obviamente los boots los pongo fácil, porque no sería capaz, en difícil o en experto, sería mentirme a mí mismo que sería capaz de lograrlo, no creo poder hacerlo, muy difícil, uno solo, contra todo ese montón, sí se complica bastante, y me gusta agarrarlos con Franco, porque se pone bueno el reto, porque entrar con una automática directamente decidido a todo ahí, es demasiado difícil, la verdad, es muy complicado hacer algo, aún con el Franco es bastante difícil, pero me gusta bastante. Me rozó la oreja, miren cuánto me dejó, 19 de vida, prácticamente ya estoy en el otro mundo, por decirlo así, déjeme cubro, ¿qué es cierto, perro? ¿A cuántos le di? Y sí, le di al otro, a los dos que iban corriendo, ¿no? Vale, vamos con unas automáticas, nada más para relax, no me puse chaleco antibalas, pero bueno, tú le haces una pruebita, porque vean que funcionan, son funcionables los proyectos en Windows 10, Windows 11 no les puedo decir, porque no lo he probado, supongo que es funcional, de acuerdo, son portables, son portables, así que antes de terminar el video les voy a explicar eso, y cualquier duda, pues me lo dejan en los comentarios, ¿cierto? Espero que más de alguien... Están en fácil, y están en fácil, vamos a dar otra, aquí la parte aburrida es tener que caminar tanto, pero me gusta bastante, porque en esta parte me gustaría jugarlo así con más personas, por lo menos unos dos, para que sea complicado, dos contra quince, ¿ya? Entonces tratar de rescatar a los rehenes, y erradicar al enemigo, pero unas dos personas, porque solo uno... Esto es muy bueno el reto, la verdad, no sé mucho los retos, ya se la saben, pero es muy difícil. ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! A mí me gusta más un puntito para apuntar, porque esa cruzita a veces te tapa demasiado la vista. Yo creo que se salieron, gente. Vamos de regreso a clase. ¡Ah, ya está! No, menos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Entramos? Está muy arriesgado. El de la... ¿Cómo se llama eso? Ventilación. Ok, gente. Ahí está uno más. Y el último, y mi favorito. Counter Strike Condition Zero. Lo pueden jugar en partida multijugador. Ok. Aquí sí no pueden cambiar el juego. Aquí no se puede cambiar manualmente el juego. Y... ¿Trae las misiones? No. Las misiones no están activas. ¡Oh, oh! Eso sí no me lo esperaba. Estaba seguro de que funcionaban las misiones. Tenemos un problema con las misiones. Bueno. De momento... ¡Oh! Ahí se va, gente. Para jugar en línea. Ya luego actualizaré los archivos para que pueda tener las misiones tal como debe ser. ¡Vamos! 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 Correctamente. ¿Cierto? Pero... Bueno... De momento... Así lo vamos a compartir. ¿Va? Así que, bueno, gente. Ya llevamos más de 10 minutos acá. Así que creo que es suficiente prueba por ahora. Bueno. Nos queda pendiente el Condition Zero. Así que, bueno. Entonces, en la descripción quedarán dichos archivos. También dejaré los links de Steam de los juegos originales. Totalmente originales. Por si lo quieren adquirir. Y, bueno, gente. Estos iconos de aquí se crean de cada instalación. ¿Cierto? Pero a ustedes les quedará un archivo comprimido. Entonces, este archivo comprimido lo deben descomprimir. Y les quedará una carpeta. A ver. Les voy a mostrar aquí para que no hayan mal entendido. Entonces, bueno. El archivo es este. Les quedará así. Entonces, ustedes le dan clic derecho. Y le dan... Con 7zip o con WinRap. Extraer aquí. Y ya les quedará esta carpeta. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esa carpeta está Half-Life. Y dentro de ella, pues, va incluido todo. Lo que ya vieron. Entonces. Ahora. Estos iconos se generan de cada instalación. Entonces, yo les dejaré este otro archivo donde dice Desktop Icons. El cual le van a dar clic derecho. Y extraer aquí. Pues ahí me está preguntando si los quiero duplicar. Entonces, yo le doy que sí. Me los va a duplicar. Y va a quedar igual. Ustedes como no los tendrán. Supongo. Entonces, solo lo extraen. Y listo. Les quedan los iconos de acceso directo. En caso de que no les funcionen los iconos. Aclaro. En caso de que no les funcionen los iconos. Vienen aquí a su carpeta Half-Life. C0. Half-Life. Y aquí. Abre una aplicación de Half-Life. Entonces. En caso de que a ustedes no les funcionaran bien. Esos iconos. Ustedes tienen aquí a cambio de juego. Y ahí pueden seleccionar el que ustedes deseen. De acuerdo. Son cuatro. Son cuatro nada más. Entonces. Bueno gente. De momento creo que eso es todo. Eh. Ya. Próximamente estaré solucionando. Ese problema. Aunque. Me parece que. No va a arrancar. Déjeme ver. Cámbito de juego. Ambition. A ver. Parece que lo quiquea. Me parece. Si. Lo quiquea. Bueno. Es que lo que pasa que. Para darle solo el instalador. No podía hacer las modificaciones que realicé. En dichos. Archivos. Entonces. Tengo que dárselos completo. El. Pack. Pesa como 700 megas. E incluye. Los. Iconos del escritorio. Entonces. Prueben. Prueben. Y cualquier cosa. Me dicen. Y yo reparo los archivos. Si es necesario. Obviamente. De condition 0. Lo voy a reparar. Y lo voy a actualizar otra vez. En la descarga. Y voy a poner link actualizado. Para. La próxima. Entonces. Bueno gente. Si a ustedes les gusta el counter. Tanto como a mi. Eh. Son bienvenidos. A dar unos plomazos. Creo que más tarde. Voy a hacer una prueba. A por si alguien quiere apuntarse. Descargue su archivo. Me avisa. Si le funciona bien. Y entonces. Tratamos de hacer la conexión en línea. Así que nada gente. Algo diferente. Algo variado. Pero bueno. La verdad. Me gusta mucho. Y me gustaría compartir. Con alguien de este canal. Que le guste. Este tipo de juegos clásicos. Así que. Cuídense bastante. Que estén muy bien. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos. En una próxima amigos. Por cierto. Mañana compartiremos. W900. Para nuestro convoy. Hasta la vista chicos. Tvemos. Tvemos. Y nos vemos. Nos vemos. Tvemos.